y bueno gente sean bienvenidos a un vídeo más de las estatuas o búsquedas de las coleccionables de halo 3 aniversario nada halo 3 y pues recordaremos que estamos en la tercera creo que la tercera o cuarta semana no lo sé pero sería la ronda número la número número 3 y ahora debemos de buscar las siguientes estatuas en los diferentes mapas a través de la campaña y ahora nos está pidiendo encuentre y destruye tres estatuas de moa a lo largo de la campaña de halo 3 y estas calaveras bueno estas estatuas disculpen esas estatuas se encuentran en la tormenta esclusa y el arca y si lo estoy sincero para mí son un poquito complicadas estas calaveras porque por el hecho de que están un poquito escondidas allá no son así visibles son un poquito más escondidas hasta que tú avances y te das cuenta de wey ya me salte esas misiones o sea esas estatuas esas ubicaciones entonces este básicamente sería en el mapa de la tormenta esclusa y el arcano esos tres yo les recomiendo que lo hagan en uno pero igualmente vamos a hacer un vídeo hablando de cada una creo que no más puede ser dos vídeos porque también como que tres es es mucho para mí entonces ahorita voy a ser rápido esto en la primera vez en este vídeo voy a hacer la primera este ubicaciones de la tormenta y voy a explicar lo que hay de nuevo en el intercambio que es algo nuevo los mochilitas y todo y en el otro vídeo que tal vez estará para el viernes haciendo lo que box haría para el viernes vamos a hablar sobre la esclusa y el arca entonces vamos a poner esto ya se la saben omitimos esto normal calaveras dos y esas de cumpleaños y acrofobia y damos en comenzar si continuamos desde que lo dejamos y ahí vamos y vamos a buscar las calaveras para que vean que no está bueno para mí está un poquito de escondidas bien bien están escondidas los felicito pero pues bueno mientras que avanzó les voy a mostrar las ubicaciones y pues ahorita nos vemos ok la primera estatua se encuentra y cuando abrimos la primera puerta después de la cinemática abrimos la primera puerta y empezamos con la primera oleada de enemigos que se encuentran acá ya los elimina todos para evitar la molestia y como pueden ver pasamos el túnel vamos aquí caminando y les digo que están bien escondidas pero obviamente saben las ubicaciones especiales va a ser más fácil y aquí tenemos que abrir la puerta porque sigamos avanzando hacia los grays a los grays que son de este antiaéreos entonces en esta parte donde están esas cajitas con nuestra esta cajita y estas dos encimadas mira hasta ahí mismo si apoya linterna no se ve pisero aprender ahí se ve la mendiga es la mendiga estatua que estoy escondidas solamente las quitamos estas y si nos agachamos o incluso ahí mismo si mueves estas cajas o ya se movieron podemos ver que ahí está la estatua y solamente lo tenemos que disparar y completamos la primera estatua de 1 de 3 veo veo entonces ahí ya solamente tenemos que ir a la siguiente ubicación que pues está un poquito más adelante donde se encuentran los drones cuando salen de ahí de la parte superior del pecho y pues está llegamos a ese tipo de escena vale y ahora cuando lleguemos a la segunda puerta donde abrimos todas las puertas para entrar este ven que en esta parte llegan los drones y empiezan a abrir el techo y atacarnos incluso aquí no que me crean aquí están los cadáveres la siguiente está todo lo que no se ven pero siguiente estatua se encuentra por ahí no se verá pero si le hacemos un pequeño son con el francotirador ahí se puede ver pero como tengo la calavera que va a ser más fácil sabe ay diosito no me va a dejar bien a ver si puede llegar bien y bueno ya la vieran a ver si incluso que se puede ver bien entonces solamente tenemos que llegar y dispararle a la calavera de igual la estatua para que nos cuente el siguiente desafío y ya es la última estatua se encontraría donde empezamos a pelear con los primeros contes donde están todas las cajas de los edificios entonces vale ahora sí cuando lleguemos a esta parte de la misión la estatua de moda se encontrará en la parte superior pero es el primer estado de estos cambios para que no maten a mis soldados 1 y la siguiente mirad desde aquí lo estamos viendo no solamente nos tenemos que posicionar en esta parte del centro del mapa y como pueden ver ahí en la parte del fondo en esta caja superior se encontraría la estatua de mua entonces solamente le disparan con un rifle y en mi caso llevo el francotirador primero les acercamos y ahí está a ver si incluso creo que podemos llegar allá si casi casi lo echamos vale aquí ya estamos y solamente les disparamos tenemos su cabecita su pescuezo sus patas sus plumas y tendríamos el desafío completado pero como yo les digo les voy a subir todos los vídeos para que se vayan guiando en uno en uno ahí si lo gustan ver y pues básicamente sería todo todo lo que se estaría encontrando las datos en este vídeo en este mapa y pues próximamente el voto de las demás las más ubicaciones y recuerda que las estatus van a tener que me de posición cada semana entonces espero que les haya gustado este vídeo es un poquito más largo creo que son siete minutos pero pues ya veré qué hacer entonces nada más suscríbanse síganme en Twitch más que nada síganme en Twitch porque a veces hacemos directos de terror y en persona presente y pues nada son tres aplicaciones muy facilitas y pues atentos a los siguientes vídeos que se acercan en estas próximas semanas muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente chau chau